Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Miren qué pregunta, ¿no? Para los terrícolas que miran el espacio, nuestro sistema solar parece estar rodeado por miles de millones de estrellas en la Vía Láctea, hay muchas galaxias también, pero si miramos aún más lejos, ¿sería posible encontrar pruebas de que estábamos en algo aún más fantástico como dentro de un gran agujero negro? Porque los agujeros negros son lugares del universo donde, como sabemos, la gravedad es tan fuerte que distorsiona el tiempo y el espacio a su alrededor y una vez dentro, nada, ni siquiera la luz puede salir. En un escenario, un agujero negro podría haberse tragado la Tierra, por ejemplo, hace mucho tiempo, ¿no? Pero, si esto hubiera sucedido, obviamente la atracción gravitacional sería catastrófica. A medida que la Tierra se acercara al agujero negro, el tiempo se ralentizaría y, dependiendo del tamaño del agujero negro, la materia podría estirarse, como ya sabemos, en formas similares a un espagueti. Incluso si el planeta sobrevivió a esta espaguetización, la Tierra estaría destinada a la singularidad densa y pequeña, donde sería incinerada por la presión y la temperatura de una fuerza gravitatoria insondable, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos en cosmología y agujeros negros. Entonces, podemos descartar esa posibilidad de que un agujero negro se haya tragado la Tierra en algún momento de su historia, ¿no? Es decir, habríamos sido borrados en una fracción de segundo. Pero, este aquí, que hay otra forma en que la Tierra podría haber terminado dentro de un agujero negro. Podría haberse formado allí. A ver, ¿cómo es esta idea, esta teoría que anda dando vueltas? Dice que un agujero negro se parece mucho al Big Bang al revés. Las matemáticas se parecen. Mientras que un agujero negro colapsa en un punto diminuto y altamente denso, el Big Bang explotó desde ese punto. Así que, una teoría postula que el Big Bang fue primero la singularidad de un agujero negro en un universo padre más grande. El centro denso se comprimió y comprimió hasta que, de alguna manera, explotó y se formó un universo bebé dentro del agujero negro. Esta teoría, conocida como cosmología de Schwarzschild, sugiere que nuestro universo ahora se expande dentro de un agujero negro que es parte de un universo padre. O sea, en teoría, este escenario significaría que los universos pueden existir dentro de otros universos, como vieron esas muñecas rusas, y que viajar de regreso a través de un agujero negro, una hazaña probablemente imposible, ya que la luz ni siquiera puede hacer este viaje inverso, es como que, no sé, desbloquearía reinos desconocidos, dicen los expertos. Sin embargo, es poco probable que esta teoría se pruebe. Nada puede viajar de regreso a través del horizonte de eventos de un agujero negro. Pero si la Tierra está dentro de un agujero negro, los expertos tienen alguna estimación del tamaño de este abismo espacial. Si estamos en un agujero negro, debe ser extremadamente grande. La Tierra no está simplemente metida en un agujero negro del tamaño de un planeta, o incluso en un agujero negro del tamaño del sistema solar. Porque, si ese fuera el caso, ya los científicos se habrían dado cuenta. Habría firmas observables, por ejemplo, de la rotación del giro del agujero negro, o veríamos las distorsiones sutiles causadas por la gravedad extrema, como ralentizar el tiempo, estirar la materia, a medida que nosotros, las personas, nos movamos dentro del agujero negro. Así que, si la Tierra existiera en un agujero negro del tamaño de la Tierra, por ejemplo, la gente notaría los efectos de esta fuerza de marea, la espaguetización, la ralentización del tiempo, como les decía, mientras uno viaja de un punto del globo a otro. Entonces, cualquier agujero negro que la Tierra llame hogar, debería ser enorme. O sea, del tamaño de un universo, y tan vasto que no podemos viajar lo suficientemente lejos, o lo suficientemente rápido para detectar esas distorsiones gravitacionales. Desde el interior de un universo de agujero negro, los terrícolas no tendrían forma de saber que existe otro universo padre. No nos daríamos cuenta, así que encontrar nuestro predecesor universal sería realmente difícil, por decirlo menos. Por supuesto, dicen los investigadores y los expertos, que aún así sería realmente maravilloso si esta teoría fuera cierta. Espero que hayan pasado un buen domingo. En la Argentina, por lo menos, no sé si en otros países, se festeja el Día del Padre. Un abrazo a todos ustedes y hasta nuestro próximo reporte.